En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios compasivo y misericordioso, consciente de nuestras necesidades más hondas, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a Él, llevando paralíticos, viciados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y Él los curó. La multitud se admiraba al ver que muchos mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista y todos glorificaban a Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da pena esta multitud, porque hace tres días que quiero despedirlos en ayunas, pero podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a esta gente? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron, Siete y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos. Ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron, se llenaron siete canastas. El Dios que esperamos, el que vendrá a hacerse carne en medio de nosotros, no sólo nos cura de las dolencias físicas, no sólo atiende a los lusiados, a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, sino que quiere saciar el hambre. Primero el hambre física y por sobre todo el hambre espiritual. Y por eso, porque es consciente de las carencias de la multitud, es que se involucra hasta en los más mínimos detalles, y quiere que sus discípulos aprendan a hacer lo mismo. Y por eso, una vez obrado el milagro de la multiplicación de los panes y de los pescados, invita a que éstos le ayuden en la distribución de lo que se ha obrado. Y luego que todos comen hasta saciarse, también nos implica en recoger lo que parece ser sobras, para que nada se pierda. Y se recoge, nos dice, siete canastas. Ojalá que nosotros también, como los discípulos de la primera hora, y en especial en este adviento, podamos disponernos a ser fieles colaboradores de las obras de Dios, y sensibles como el Maestro a todas las necesidades que tiene nuestro prójimo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento de la Altad. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión del Padre Gustavo, ahora, al comenzar diciembre, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.